Quizás creas que los muebles familiares son una pieza fundamental, un ancla que te mantiene a flote ante las tempestades de la vida. Tal vez pienses que hay objetos de los que nunca podrás separarte, pero quizás algún día uno de esos objetos te haga enfrentarte a lo desconocido, y vivas una auténtica historia de terror. Quédate a disfrutar de este relato, y puede que la próxima vez que cierres los ojos en tu acogedora casa familiar, no logres conciliar el sueño. Llamaron a la puerta, y los golpes inundaron las distintas estancias de ese apartamento semivacío, resonando entre las paredes, como un río interrumpido por una presa de hormigón, impidiendo su curso. Los trabajadores de la empresa de mudanzas esperaban al otro lado de la puerta, para continuar llenando ese espacio de los recuerdos que había ido arrastrando durante sus 20 años de vida. Julio se apartó para dejar paso a esos hombres que cargaban con sus cosas, notando un gran cansancio en cada músculo de su cuerpo. Un cuerpo que intentaba activar lanzando órdenes desde un cerebro que le pedía gritos, horas de sueño. El día había transcurrido inyectando un inmenso flujo de sensaciones que galopaban desbocadas por sus venas, haciendo florecer sentimientos que creía tener enterrados en lo más profundo de su existencia. Los trabajadores tardaron varias horas en montar sus muebles, y esparcir el contenido de todas sus cajas por las distintas estancias. Cuando cerró la puerta, y quedó solo en esa parte del mundo que ahora tenía que considerar su hogar, sintió como su cuerpo se iba relajando, y los párpados empezaban a pesarle cada vez más. Llegó a la cocina, y se preparó algo rápido, necesitaba matar el hambre antes de dirigirse a su cama, y disfrutar de una larga noche de sueño. El olor a comida cocinada inundó su nuevo apartamento, creando un ambiente reconfortante, haciendo que Julio se olvidase por un momento de esa soledad que ahora protagonizaba su vida. Sus padres habían sufrido un accidente de coche meses atrás, y él había vuelto a su ciudad natal tras dejar la universidad, el mismo día que fueron enterrados. Tardó varios meses en conseguir vender la vieja casa de su familia, y ahora se encontraba en ese apartamento, inundado de muebles que le recordaban a su infancia. Una nueva vida se abría ante él, una vida que trataba de tejerse con retazos de su vida anterior, parcheando sus recuerdos, agujereados por el dolor de la pérdida. Se tumbó sobre la cama, con los ojos inundados de lágrimas, deseosas por salir a correr mejillas abajo, en una carrera por desangrar su alma. Mientras se secaba las lágrimas y el sueño volvía a apoderarse de cada poro de su piel, no podía quitar la vista de ese enorme armario que se encontraba a la derecha del colchón. El viejo armario de sus padres era una herencia familiar, mucho más antiguo que el propio Julio, que recordaba haberlo visto desde que tenía uso de razón. Se durmió poco a poco, observando la madera agrietada por el tiempo, que pertenecía a ese armario que ahora formaba parte de su dormitorio, mientras creía ver como las puertas se entreabrían. Cuando abrió los ojos, la oscuridad inundaba el ambiente, sin dejar ver absolutamente nada de lo que Julio tenía a su alrededor. Cuando el joven volvió a tomar conciencia de su cuerpo, se dio cuenta de que estaba sentado. Se movió y se golpeó la mano contra algo duro, palpó a su alrededor con las yemas de sus dedos y notó las grietas de una madera envejecida. Algo a su derecha cedió y comprobó que había abierto la puerta del armario. Había despertado dentro de ese viejo mueble, que descansaba junto a su cama. No tenía sentido, Julio nunca había sufrido sonambulismo y estaba seguro de haberse dormido viendo ese mismo armario mientras estaba tumbado sobre la cama. Volvió a acomodarse bajo las sábanas, mientras el cansancio le iba ganando a la confusión. Miró el reloj, todavía eran las 4 de la mañana, tenía tiempo suficiente para seguir reponiéndose de los esfuerzos del día anterior, ya pensaría en lo ocurrido cuando se hiciese de día. Lo despertó un fuerte golpe, los ojos de Julio se abrieron tras escuchar ese ruido que todavía flotaba en su habitación. El extraño ruido parecía haber surgido del interior de ese armario que seguía en el mismo lugar que estaba cuando cerró los ojos. Una suave luz entraba por la ventana, el día ya había comenzado sin avisarle. Se levantó y abrió las puertas del viejo mueble cargado de ropa. Tras echar varios vistazos a su interior, comprobó que no había nada extraño. Julio se quedó mirando fijamente, palpando esa madera que le había sorprendido durante la madrugada. Pasando nuevamente sus dedos entre las grietas, pensó que tal vez su dormitorio no era el mejor lugar para ese armario. Cerró las puertas con la decisión contundente de comprar uno nuevo, y dejar ese extraño mueble que había ido pasando de generación en generación en sus recuerdos. Pasó todo el día lejos de su apartamento, de oficina en oficina, dejando su curliculum en toda empresa que se cruzaba por su camino. Al llegar la noche, volvió a cruzar la puerta de su apartamento completamente agotado. Tomó una ducha rápida para quitarse del cuerpo ese sentimiento a fracaso, y volvió a prepararse la cena. Mientras la comida se iba preparando sobre la sartén, escuchó una risa que llenó el pasillo. Miró hacia su dormitorio, pero todo parecía estar tranquilo. Siguió cocinando, pero la risa volvió a retumbar entre las paredes, y el pánico se apoderó del pecho del chico. Su corazón retumbaba en su interior, golpeaba su pecho, y le pedía que saliera corriendo de allí, pero no podía huir. Estaba en su casa. Se acercó a paso lento hacia su dormitorio, temblando a cada pisada. Cuando llegó frente al enorme armario de madera, abrió las puertas, pero no encontró nada más que su ropa, colgando sobre las perchas. Clavó sus rodillas sobre el suelo, y tomó aire para mirar bajo la cama. No había absolutamente nada. Julio suspiró, mientras su corazón volvía a retomar su ritmo habitual. Pensó que sería algún vecino, y siguió preparando la cena. Cenó tranquilamente mientras veía la televisión, abstrayéndose de su realidad inmerso en la trama de la serie que estaba disfrutando. Cuando el sueño comenzó a invadirlo de nuevo, se dirigió al dormitorio. Julio apagó las luces, dejando que una suave iluminación proveniente de la luna entrase por su ventana, bañando el cuarto. Pasaron unas horas, en las que el sueño de Julio era profundo, hasta que volvió a escuchar una fuerte risa, muy próxima a su cabeza. Abrió los ojos, asaltado por el terror, pero la oscuridad era completa. Las manos de Julio temblaban, empezó a tocar las paredes a su alrededor. Estaba, de nuevo, dentro del armario. La risa seguía sonando, justo frente a él, a menos de un metro de distancia. Cuando abrió la puerta del armario, vio frente a su rostro unos ojos negros que lo observaban. Julio pegó un grito, mientras esa extraña criatura seguía riendo sin parar, observándolo con sus enormes ojos, esperando el momento justo para saltar sobre él. Julio intentó salir del armario, pero justo en ese momento, esa criatura lanzó una mano hacia él, que lo agarró y el armario volvió a cerrarse, sumergiendo la vida del chico en la oscuridad para siempre. Semanas más tarde, la policía entró en el apartamento de Julio. Llevaba tiempo desaparecido, su pista se había perdido un día después de su mudanza. Los muebles del joven fueron vendidos con el tiempo. El armario, de gran valor debido a su antigüedad, tardó poco en encontrar un nuevo dueño. Soy Sergio Ruz, y esto ha sido un relato más para Historias de Terror. Si te ha gustado, no dudes darle a like, suscríbete y pulsa en la campana para ver más vídeos como este. Muchas gracias.